Hoy vamos a hacer la actividad correspondiente al día de hoy, la letra N, mayúscula y minúscula. Debemos colorearla de color marrón. Muy bien, mis niños. Debemos apoyar la mano y colorear de arriba a abajo sin salirnos del contorno, mis niños. Muy bien. De arriba a abajo, de arriba a abajo, sin salirnos del contorno. Muy bien, mis niños. Está quedando hermosa. Esta es la N, mayúscula. Tenemos que respetar el contorno de cabujo. De arriba a abajo, de arriba a abajo, respetando el contorno de cada dibujo, mis niños. De arriba a abajo, de arriba a abajo, sin dejar espacios en blanco. Que todo ese dibujo quede pintado. En este caso, la letra. Muy bien, mis niños. Siempre coloreando en una dirección. De arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, respetando el contorno de cada dibujo. Le vamos finalizando, mis niños. ¿Vieron, mis niños? Qué hermosa quedó la actividad. Espero ver la suya. ¡Gracias! ¡Gracias!